Se lo voy a mandar con el disco. Hoy hablé con el visto. Y no tiene ningún problema, él no me quiere por nada. Pero de vuelta, después de la quincena de enero, dice, porque va a estar trabajando hasta el 17. Pero también puedes hacer más negocios un par de veces, puedes dejar de material. Ya. Chao, chao.